Cuando yo moría también decías lo mismo. Pero esa no es la solución, Shado. Sony revivirá, yo lo sé. Y mi, no revivirá. Ten fe. Y mi, ¿tú qué sabes si va a revivir o no? De razón nos vamos a morir todos. Y con el que tiene enemigos que hay, además Golf está vivo. Pero a esos enemigos los he atentido a todos anteriormente. A lo mejor tienen más fuerza, yo qué sé. Tienes a Nackle para que te ayude, a Sam, a Rin, para ayudarte. No. Sam es muy fuerte. No. No puedo hacerlo sin Sonic.